Amigos como están sean bienvenidos a un nuevo video para el canal nosotros tres Hablaremos de la bebecita de Karol G y Eladio Carrión Y es que sorprende a todos con la llegada de Karol G en el concierto En el coliseo de Puerto Rico que tuvo Eladio Carrión Y es que este concierto fue épico ya que en la entrada pues de la bichota Cantó uno de sus temas más aclarados digamos más importantes para ella y Provenza Poniendo a cantar a todo el público pues que estaban ahí gozando del concierto Y también pues cantando la colaboración pues que tiene entre Karol G y Eladio Y así agradeciendo Karol G por haberla invitado a ese concierto Ya que es uno de los primeros pues que la invita a salir en uno de los conciertos En el coliseo de Puerto Rico Y bueno amigos aquí les dejo todo el video lo que pasó ese día La verdad si fue pues una noche bastante épica para los que estuvieron presentes Como tanto los fans de Karol G y Eladio rompieron la tarima como dirían por ahí los puertorriqueños Y bueno amigos aquí les dejo el video para que vayan a verlo Yo ya no hablo más y yo me despido y nos vemos en el siguiente video Te invito a que te suscribas si no lo estás y que actives la campanita para que no te pierdas de ningún video de tu artista favorito o influencer Y si te gustó el video no olvides dejarnos tu like ya que nos estarás ayudando bastante a crecer este canal Para que traigamos más videos de tu artista Y bueno amigos yo me despido y nos vemos hasta la próxima Academia 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 Pasen Dice lo siento, pero no siento, no lo cambia, no lo son cuenta, no lo invento. Gracias por estar con el duro, por el palacago, por el tuco me lo comporte, por el tuco y tu amigo, por el tuco me lo diré con cuore. EO Noe, EO Noe Mira, yo te lo dije atrás Él le estaba diciendo a Ela que De toda la gente con la que yo tengo música en PR Ela es el primero que me invitó a pasar con él en el Choliceo El primero Y pues, obviamente, no iba a dejar que cantara esta canción sin mí Por favor Es la primera vez que la canto así Así que quiero a todos el mundo de la vida Dale, espera, pero va a estar con él ¿Cómo? ¿Cómo?